Adelantándose a lo que será el Día Mundial de la Diabetes, desde la Secretaría de Salud del municipio se realizan diferentes actividades de acercamiento a la comunidad para la prevención de esta enfermedad con mensajes para las prácticas de hábito de vida saludables, principalmente en la alimentación. Es porque bajar un poco el consumo de las grasas que no son tan saludables, aprender a controlar las porciones, cómo debe ser un plato saludable, todos los grupos de alimentos, todo esto es como enseñarle a la gente cómo debería alimentarse, pues también para que reflexionen si se están alimentando bien o se están alimentando mal y empezar a actuar. Lo importante es trabajar también con los niños y en ese proceso estamos actualmente trabajando con los niños quienes están apenas formando sus hábitos alimentarios, sus hábitos y estilos de vida. La campaña se enfoca en dietas alimentarias, no solo para la gente que padece esta enfermedad, sino para quienes les rodean, quienes son propensas a ellas o quienes buscan prevenirla. Lo importante está en tener una alimentación saludable, saber qué es lo que debe comer una persona. Una persona que no presenta diabetes también debe alimentarse de forma adecuada, controlando las porciones, no es simplemente pues eliminar los carbohidratos de la alimentación o las harinas como comúnmente se llaman, la idea no es eliminarlas de la alimentación, sino aprender a comer qué tipo de carbohidratos, qué tipo de harinas debemos comer y en qué cantidades sobre todo. Las actividades para prevenir la diabetes se intensificarán en el mes de noviembre. Gracias. Gracias. Gracias.